Buenas noches para Caracol. ¿Qué fue lo que más le gustó de Santa Fe en esta noche ante Jaguares? Buenas noches. Yo creo que la actitud, lo que siempre nos ha evidenciado, salimos a ganar, que era lo que queríamos y gracias a Dios nos dieron los tres puntos. ¿Cómo aprovechar este partido para ser local cuando usted usualmente no lo ve, que usted es titular? Yo creo que no, el técnico me dio la oportunidad hoy, ha visto que he ido creciendo cada partido, si aprovecha la oportunidad que el técnico da, yo creo que hay que seguir con esas ganas, con esa actitud para seguir sumando y aportándole al equipo. ¿Parecido sencillo el de hoy? No, yo creo que, ustedes han visto que Jaguares es un buen equipo, pero como te digo, hoy salimos a buscar nuestros tres puntos, la clasificación, yo creo que igual hay que seguir sumando. Jamilson, ¿qué instrucciones recibieron del profesor antes de este encuentro y en qué se diferencian de pronto los juegos de Copa y Liga? No, yo creo que es el mismo juego, salimos como nos dijo el profe, que este partido había que ganarlo sí o sí, gracias a Dios se nos dieron los tres puntos y ahorita esperamos lo que se viene. Gracias. Gracias. Gracias.